Octubre 7. Ejercicio para practicar hoy para personas que aprenden a no sufrir por amor. Adicción. Tal vez parezca un término muy fuerte para describir nuestra experiencia amorosa, pero si hacemos un paralelo con los adictos a las drogas, encontramos similitudes exactas. Un adicto a la droga, aunque el consumo de drogas le genera problemas, no es capaz de dejar de consumir. Una persona sufriendo por amor, aunque la pareja genera problemas, humillación, dolor, etc., no es capaz de abandonar la relación. Adicto a las drogas. Si no hay droga, la persona experimenta un síndrome de abstinencia. Persona sufriendo por amor. Si la pareja no está disponible o amanearse con irse, se experimenta una terrible angustia idéntica a un síndrome de abstinencia. El paralelo puede continuar. Si hacemos un paralelo, ¿cómo es un adicto a las drogas? ¿Y cómo es una persona obsesionada en el amor? Son comportamientos idénticos. ¿Qué cambia? El objeto externo. El uno está adicto a la droga, el otro está adicto a una pareja. Entonces dice, el ejercicio de hoy 7 de octubre consiste en revisar mis actitudes en el amor y mirar si se asemejan a una adicción. Si es así, admitiré que tengo un problema y buscaré ayuda. La pregunta del día es, ¿de qué manera mis relaciones han sido adictivas? Bueno, muy bien. Como buenos adictos, niegan el problema, justifican el consumo, rechazan la ayuda. Pero como usted es una persona que está aprendiendo a amarse a usted mismo, admita que tiene un problema y busque ayuda. Aquí está la ayuda. Nuestro grupo de personas que aprenden a no sufrir por amor, en cabeza de Julián Castañeda, que soy yo, psicólogo médico y de la salud, psicólogo especialista en psicología médica. Somos expertos en amor. Si usted realmente quiere que le vaya bien en el amor, empiece a cambiar a usted y verá que usted se vuelve una persona más atractiva. Aquí le enseñamos cómo. Si usted tiene una relación difícil, venga que aquí le enseñamos a manejar esa situación. Tranquilo o tranquila. No le vamos a decir que termine la relación porque eso no es una instrucción que le damos. Pero venga que podemos ayudarle. ¿Listo? ¿Cuál es el número? Bueno, más 57 es el indicativo del código en Colombia. Y el WhatsApp es 310-381-6016. Un abrazo.